Y ahora lo que vamos a hacer es definir de forma básica la WeblePacket. Entonces vamos a llamarle WeblePacket a esta función, esta señal si se quiere, y la vamos a definir por inducción considerando esta variable discreta n. Acá tenemos el filtro, este es el pasa abajo, y acá tenemos el complementario, el pasa alto. Y fíjense que acá tenemos la n, y a partir de esta forma de onda, esta señal, en su versión, vamos a llamarle n, obtenemos la versión 2n. Y acá el 2 este lo que está haciendo es una compresión, o sea, estoy leyendo la señal original, la función original, a 2x. La estoy leyendo como salteándome partes o a una velocidad más rápida. Entonces, de esa manera, yo con una forma de onda en particular, obtengo otra versión de esa forma de onda, aplicando esa compresión y filtrado. Fíjense que el filtro acá siempre es el mismo, y lo que se está modificando, escalando y desplazando, bueno, para hacer la convolución, por supuesto, el desplazamiento, es esa forma de onda, esa ondita. Lo mismo para las versiones 2n más 1, las versiones impares, lo que voy a hacer es tomar también la misma función base, con la compresión, pero ahora aplicarle el otro filtro. El filtro pasa alto sería, y quedarme con esa parte de la señal. Y bueno, acá, simplemente para arrancar, digamos, para el n igual a 0, pido una condición básica. Entonces, si yo tomo n igual a 0, yo puedo ver que de este lado me queda 0, porque ahí estaba el 2 por n, y de este lado me queda 0, y lo que yo estoy pretendiendo, al cumplirse esta ecuación, es que al hacerle el filtrado a la versión comprimida de esa W, me dé exactamente la misma W. O sea que yo la comprimo, y le hago la convolución con el filtro pasa abajo, y me tiene que dar lo mismo. Es una condición bastante particular, o sea que no cualquier W va a cumplir con eso. Y lo que es esto, es básicamente un punto fijo, es un punto al cual yo le aplico este operador de escalado y filtrado, y me da lo mismo, se lo vuelvo a aplicar y me lo da lo mismo. Vamos a ver un ejemplo para ver qué puede estar pasando, cómo puede estar dando eso. Vamos a tomar algunos valores particulares para esta H. Obviamente esto no es cualquier valor, o sea, son valores que yo ya sé a dónde voy a llegar con eso. Es un ejemplo puntual concreto para ir viendo cómo va tomando la forma esta función del punto fijo basado en el filtro pasa abajo, en el H. O sea que vamos a tomar este H como que tiene cuatro muestras, y tiene, bueno, este primero será cerca de 0,5, bueno, y así podemos ir viendo cuánto vale cada uno de los H que tenemos acá. Entonces, tomando eso, acá lo vamos a hacer gráficamente, vamos a suponer que partimos de, podríamos haber hecho un delta, pero acá hay un escaloncito, una funcióncita cuadrada, como primera función, como vamos a probar con eso, y le pasamos el filtro. Al pasarle el filtro lo que nosotros vamos a obtener es, al hacer la convolución, los cuatro escaloncitos de los cuatro valores de H, los valores que teníamos recién. Acá simplemente para hacer la convolución de una manera gráfica y simplificada, la próxima vuelta, ¿no? Ahora vamos a, a eso mismo, volverle a hacer la convolución. Vamos a separar estos escaloncitos, los separamos en los cuatro escaloncitos, y a cada uno de esos cuatro le vamos a volver a hacer la convolución, para después volverlos a juntar en el tiempo. Los separamos simplemente para que se vea cómo es cada uno, y después los volvemos a juntar. Esta es una explicación que simplemente busca hacerlo de manera gráfica y sencilla, ¿no? Y acá está el resultado por separado de las cuatro convoluciones, que después hay que llevar al tiempo original, o sea que estos que están cerca se van a unir, y se van a sumar, para dar esta forma de onda. Y si recuerdan de lo que ya vieron de transforma ondita, esa forma de onda ya empieza a sonar algo conocido. Esta es la forma básica de la ondita de la velliz. O sea que, fíjense que las onditas que ya conocemos, vienen a funcionar acá como ese punto fijo, que parecía una cosa bastante extraña de encontrar. Entonces, esta forma de onda que encontramos es lo que se conoce como ondita padre. Fíjense que esta ondita padre la obtuvimos a partir de H, el filtro pasa abajo. En este caso, también podríamos usar, hacer el mismo mecanismo para encontrar el punto fijo con G, con el complementario, y lo que obtendríamos es la ondita madre, que es la que generalmente conocemos, que hemos usado en la descomposición, porque siempre, hasta ahora, con la ondita diádica discreta, nos quedábamos con el detalle. O sea que siempre usábamos como resultado la salida del filtro pasa alto. Así que básicamente lo que estábamos usando era la ondita madre. Y como un resultado importante de esta construcción que hicimos y de estos puntos fijos que fuimos obteniendo, encontramos que se puede mostrar que esta secuencia, esta secuencia donde yo puedo mover tanto n como k, forma en sí misma una base ortogonal para L al cuadrado de R. Ese es un resultado interesante. Fíjense que acá estamos moviendo la n y moviéndola acá, que es la que me permite hacer la convolución o barrer el tiempo. Y básicamente la n era la que me iba dando distintas versiones de compresión o de escala de esa función. O sea que hasta ahora ese n vendría a ser una especie de cambio en la frecuencia, mientras que ese k vendría a representar una especie de, o no, directamente un corrimiento en el tiempo. Es donde estoy haciendo la convolución más adelante o más atrás. Entonces, conectando un poco con lo que ya vieron la transformación de la transformada de onditas, bueno, diádica, si yo tomo ese n entre lo que antes llamábamos dos escalas, ahora introduciendo las escalas 2 a la J, lo que yo obtengo con esto es una base ortonormal para el complemento W, el complemento W que era lo que le faltaba al espacio para pasar de este a este. Entonces, puedo construir el L cuadrado completo con, ahora, con otra alternativa nueva, no solo con esa suma de todos los espacios de detalle. Ahora, es como que tengo también esta otra forma alternativa utilizando la ondita padre. Entonces, bueno, esto es simplemente un recordatorio. Acá, esto es lo que teníamos en el análisis multiresolución estándar. Bueno, un poco lo dije antes, donde con las onditas previas yo iba generando el doble B y ahora, bueno, tengo una forma alternativa de generarlo con los B. Y bueno, finalmente, para remarcar, acá tenemos que lo que yo venía un poco diciendo antes, que esta construcción de los paquetes de onditas aparece como un cambio en la base ortonormal dentro de cada W sub J, o sea, de cómo puedo armar ese espacio W sub J. hasta la próxima. ¡Gracias!